Madre mía la que se viene hoy Amigos, soy Inachete y hoy os traigo un vídeo Epicardo Y es que chicos, os traigo un troleo en el que He conseguido que mi dúo que Dagar Mi mejor amigo, por así decirlo, dentro de Free Fire Se crea que soy Hacker. Este vídeo me ha costado Dos días de grabación ya que nunca Juego con Dagar fuera de cámaras clasificatoria Sino que siempre es grabando Y pues he necesitado dos días para que sea creíble Y pues bueno, pues he jugado unas partidas Con Dagar y Dagar es una Persona que se lo cree todo, por eso No tiene tanto mérito esto, si le digo Que mi primo es el hermano de Donald Trump Se lo puede creer Entonces pues no ha sido muy difícil, pero Pero, ha estado guay Porque ha llegado a pensar que soy hacker de verdad Y encima con final ético Dentro vídeo. Deja tu like Y suscríbete en menos de 5 segundos Para que desaparezcan todos los hackers de Free Fire ¡Corre! Hay que dormir más, eh Hostia, tío Yo he dormido como 6 horas, tú Que ayer me vi la casa de papel al final, tío ¿Quién muere? ¿Te lo digo? No, que no lo he visto, cabrón Yo que sí Yo me desinstalé purgatorio ¡Buah! Pero porque en serio te has borrado purgatorio, tío Sí ¿Por qué? Porque es que me tocó en un directo Siete veces seguidas y dije Hasta aquí Y dije, a tomar por saco Igual lo quise Toma por culo Es que jugamos muy poco juntos, tío Fuera de cámaras Es que así no podemos compartir los trucos Para jugar mejor y tal Pero es que trucos Pimpinela Pues los truquillos, tío Para reventar Tenemos aquí de esto, eh Buah, primera partida del día Lo voy a jugar muy mal, eh Yo igual Yo últimamente estoy metiendo muy buenos headshots, tío ¿Sí? Sí Me está saliendo Me está saliendo bastante bien ¿Por qué no me has visto a meterlo, sabéis? El otro día hice un huevo frito y se me quemó, tío O sea, que imagínate Es verdad, es lo más difícil hacer huevos fritos, eh ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Dagar, dagar, dagar! ¿Dónde, dónde? Voy a por el bajo Headshot A la primera De headshot, dagar Ahí va el otro, Nacho ¡Cuidado! No tengo paredes Me cubro Buenísima, bro Fuera de aquí Hace mucho que no jugamos, eh Aquí los dos juntos Yo creo que es el momento de decirte Cuáles son mis Mis trucos de Free Fire ¿Pero qué trucos, tío? ¿Qué hablas? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hablas? ¿Qué trucos? Si juegas igual que yo Si más o menos matamos lo mismo Estamos en el mismo top No, yo juego en Yo juego en precisión, mira Crack Bueno, ¿y qué? Pues eso Ya no, ya hay algo distinto ahí ¿O no? Uf, MPB 40 Falso señor Así me gusta, compartiendo Te lo he robado Te lo he robado en la cara En toda la cara Eh, aquí hay gente, Nacho ¿Dónde? Aquí Espera, que no veo ¿Lo has marcado? ¿Uno tirado? Vale, espera el otro Vale, míralo Vale, lo tenemos, eh ¿Qué hacen, tío? Cuidado que sin chaleco Nos pueden dar un tiro Y nos revientan Bueno, que lo digas Me dio en la cabeza encima Joder ¿Me está disparando a mí? ¿O qué hace? No, no, está Está entusiasmado conmigo No sé si quieres hacer algo ¿Algo o qué? No, o sea Es que estos son los que más me molestan, tío Los que tienen Seguramente luego vayamos Tengan un loot brutal Y no atacan Claro, y le das un headshot Y el tío ya no vuelve a aparecer Por ahí en la vida, ¿sabes? Sí, sí Este ya se queda ahí quieto O sea, es que tampoco huyen Madre mía Qué pesados, tío Vale, Dagar Le mato rápido A ver si salen Vale, uno fuera ¿Lo has tirado? Sí, rapidísimo Y el otro que también Vamos, yo diría, Dagar Es que van a estar Sí, vámosle, vámosle Cuidado, ¿eh? Cuidado porque no tengo Ni botiquines ni nada, Dagar, ¿eh? Tienen escopeta, ¿eh? Oh, tirado uno Le he tirado, le he tirado Corre, corre, corre Estoy a 10 de vida Madre mía, Dagar No, me ha tirado Uf, buenísima Vale, te salvo Dagar, es que doy unos headshots Que madre mía Parezco hacker Mi abuelita dura más Comentarios de los directos Tío, yo no sé si esos niños Se piensan Que nos importa Que su abuela dure más o menos Yo qué sé, tío ¿Eh? Otra pared Tengo 5 paredes ya, ¿eh? Yo tengo una Joder Venga, te suelta alguna Un chaleco reventado, ¿eh? Venga, aquí tienes Crack Hay gente ahí, Nacho Míralo, tío No, la glow ya la tengo ¿Dónde está, dónde está? Ahí, enfrente Espera Es solo uno, creo Ah, está tirado, está tirado, está tirado, ¿eh? ¿Lo has tirado? No, no, no Tiene 10 de vida, 20 Vale, vamos a poder hacer A dispararle a A dispararle a la pared Son dos, ¿eh? Creo que son dos Tengo fuego de cobertura No, es solo uno Vale, pues ya está Dispara, sigue disparando Sigue disparando ¡Eh! A la derecha, Dagar A la derecha es solo uno Creo que voy a matar primero a este Estoy bajo de vida, ¿eh? No sé dónde está el de la derecha, ¿eh? Sigue disparando a este Que voy a ir a por él, ¿vale? Disparale cuando te diga Ya Vamos Le meto headshot Sigue disparando, sigue disparando Me mata, ¿eh? Fuera Está reventadísimo Ole, el juego en equipo Hombre, chaval Sí, lo eliminó otro Vale, cuidado, cuidado, cuidado Está por la derecha, ¿eh? Vale, lo acaban de eliminar Está lejos, está lejos A P90, ¿eh? Ese no tiene ¡Eh! Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde? Te va a salir por la casa ¿Por aquí? Sí, 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 sí Amigo Aprende a poner las paredes ¿Lo hiciste? Sí Pero más malpuesto imposible, ¿eh? O sea, ese tío Debe Merece un premio Dagar, Dagar, Dagar Dagar De frente, de frente ¿Aguantas? Cuidado que este es bueno, ¿eh? Bueno Vale, bien Las mete, ¿eh? Las mete Vale Vale, uno menos Eliminadísimo ¿A quién te has cargado? ¿El de la derecha? Al de la derecha Sí, 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 sí Al de la columna Le van por atrás A revivirle ¿Te lo haces? ¡Oh! El troleíto, papu Yo creo que van a estar en la casa ¡Oh! ¡Míralos! ¡Cómo campean! No tengo Yo diría de Uy, una granadita Nos vendría, vamos ¿Nos tiramos a la vez? En plan Voy a la izquierda Venga Esto es Esparta ¡Uy, va! Uno fuera Estoy a uno de vida, Nacho ¡Dagar! ¡No! Estoy a uno de vida, tío ¡Dagar! Me la he jugado, ¿no? Te he tenido que salvar Dios, sin vergüenza Oh, sale clasificatoria Y sale el rango ¡Qué guapo, tú! ¿Puedo pasar el rango, tío? Dale al mapa Anda, loco ¿Nunca te has preguntado, tío? ¿Por qué siempre juego preciso en mira En vez de por defecto? Si soy demulador Yo qué sé No Salta, salta, salta Ah, que lo llevaba yo el maestro ¿No te parece raro, tío? No, tío Serás tonto, ¿sabes? O sea, todos usamos defecto Porque dan más headshot Pues tú serás tonto y ya está No, yo uso preciso Y doy más headshot, Dagar Te quedarías flipando, Dagar Si te digo cuál es mi truco De free fire, loco ¿Tú qué haces? ¿Levantas mira? Pues yo lo hace todos No, tío Eh, han cambiado los neumáticos Eh... Ya las son neumáticos No han dicho eso Es que te lo voy a decir Y no te lo vas a creer, tío A ver, Dagar ¿Tú sabes que juego preciso en mira? Cuando todo el mundo empecé a jugar por defecto Eso no lo hago Eso no lo hago por algo Eso lo hago por un truco que tengo yo, Dagar O sea, te parece raro Porque nadie juega preciso en mira en PC, ¿no? A ver Sí, raro es Porque se burrea mazo el emulador O sea, es... No sé Es raro Pues... A ver, es que no sé si decirte el truco, tío Porque... Es que tengo más viewers que tú por eso, ¿sabes? A lo mejor empiezas a usarlo tú y... A ver, a mí me... Yo qué sé Si no me lo quieres decir, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? No sé Nada, te lo digo ¿Sabes, Dagar? Que en mis directos juego muy bien y todo headshots Tú sabes que yo soy malo a los juegos de... De Shooter Ayer jugamos al Valorant y... Ajá Bueno, sí Dejabas un poco algo que desean Pues... A ver, es que te va a sonar muy raro, pero... Uso un cliente extraño en mis directos, tío ¿Cómo un cliente extraño? Un hack, tío, de estos en plan... A ver, a ver, es que te va a hacer... A ver Te estás riendo, Dagar, pero... ¿Cómo no me voy a reír? No, no, Dagar, ahora en serio O sea, yo en los directos... Bueno, te explico la historia Yo hace unos meses... Se hubieran baneado, o sea, se verían los directos No, 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 deja que te explique Hace unos meses entré en un foro de Arabia Saudí Y había como un post de unos que hablaban como de un cliente... No, es que no es como un hack Es como un comando Que tú pones en el CMD de Windows Y ese comando lo que hace es que cuando estás en el juego Al darle a un botón como que te hace auto-headshot Es como un hack de auto-headshot, pero sin ser un hack Entonces no te lo detectan ¿What? ¿Pero eso es legal? A ver, no sé, Dagar Pero es que es indetectable, te lo juro, tío Porque es como darle un botón y te dispara la cabeza, ¿sabes? Entonces me viene súper bien para los directos Porque al final no pierdo, ¿sabes? ¿Pero eso no se ve o qué, tío? No, 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 no Es un comando que tú pones en el CMD En lo de Windows, ¿no? Y lo configuras para una tecla Y cuando le das a esa tecla dentro del juego como que hace auto-headshot Lo que pasa es que ahora no lo tengo No te lo puedo demostrar ahora Porque, joder O sea, vale que es un hack Pero lo voy a hacer solo en directo Que es donde realmente me sirve, ¿no? Que es donde gano dinero Aquí, pues para jugar aquí de tranquis No lo voy a poner, ¿sabes? No, a ver, claro, supongo Así al menos entrenas un poco Tío, pero eso sirve bien O sea, funciona bien Pero si es que estás usando hacks, tío Pues, no sé No, no, a ver Pero, a ver, tú sabes que más o menos sé moverme y disparar y tal Ahora estoy jugando sin hacks Ya, tío Ya, tío, pero no sé, ¿sabes? No sé Entonces, ¿para qué usan los hacks? O sea, tío No sé No sé, tío, a ver Yo pensé que No sé, tío Que te iba a dar igual, ¿sabes? Te me estás poniendo un poco No sé, a ver, Dagar Es solamente como una ayuda, ¿sabes? Para mantener viewers Y para que me vaya bien el directo Pero no se nota Ya, tío, pero me mosquea un poco No sé Es como un poco engañar a la audiencia, tío No sé O sea, porque hay muchos que O sea, sí A nosotros nos suelen seguir porque ¿Sabes? No somos el típico que estáis callados, ¿sabes? En plan Que no dice nada Durante ocho horas Pero Hay algunos a los que les gusta cómo jugamos también Y nos siguen por eso, tío Y eso no sé Me siento como si lo estuviera engañando así, tío Te pones serio, ¿eh, Dagar? Hombre, pues claro ¿Estás concienciado con la comunidad de Free Fire? Pues claro, tío A mí me gusta el juego No sé Eso Si te da algo más de ventaja, tío Entonces es injusto, ¿sabes? No, Dagar Pero que te lo digo en serio O sea, que no tengas miedo Que no se nota, ¿sabes? O sea, yo si quieres te lo paso Y lo pruebas Pero que no voy a probar un hack, tío Que no O te lo puedo enseñar si quieres Por llamada de Discord Solo para que veas, ¿eh? Para que veas ¡Es un tío invisible! ¡Pero qué hack es ese! No me lo puedo creer Mátalo, Dagar Me rev... No, 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 no ¡Me ha matado! Pero, pero... Que si a ti te parece bien usarlos tú también O sea, es que a mí esto me cabrea, tío No puedo más, Dagar No, no puedes más Es que a mí no me hace gracia, tío ¡Dar, dar! ¿Desde cuándo tú y yo jugamos partidas de Free Fire Clasificatoria por jugar, tío? Yo quise Me has dicho que jugases un rato Pues digo, pues vale Estoy grabando todo, tío Que voy a usar hacks Pero tú eres tonto Te lo han creído, tío Yo que sé, tío Pero tú... A ver, es que me lo has razonado bien, ¿sabes? En otros juegos Pues te faltan brazos, tío O sea, ya ya empezamos a jugar Pero no te lo dije, ¿sabes? Para que hoy no sospechases, ¿sabes? Y hoy has jugado tan bien Y te lo has creído todo Pero ¿sabes lo peor de todo? Que nos hemos encontrado un hacker de verdad Es que esto a mí me parece Un tío invisible, tío Cabrón Tú eres un cabrón, tío Y te has puesto serio Te lo has creído Yo pensé que ibas a decir Es que tío, me estaba poniendo serio Porque imagínate que te banean O sea... Ana, 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 ana Qué digno, qué digno Ostras, yo pensé que ibas a decir A ver, enséñamelo, pásamelo De verdad que no se nota No, tío Soy legal, ¿sabes? Pero te lo creíste Eres un cabrón Buenísimo A ver, enséñamelo A ver, enséñamelo